Es la primera vez y eso se trata, aprenderte los errores. Bueno, ahora sí, ya vi por qué se compartía dos veces la voz. Bueno, como les decía, nosotros entramos a nuestra página normalmente de Atomi, digitando nuestro ID y contraseña, y entramos allí a la opción donde dice tienda, aquí donde dice tienda, una vez estemos en nuestra página. Ahora, seguimos. Vamos a seleccionar los productos que nosotros vamos a necesitar, que pueden ser productos de uso personal, de uso del hogar, de belleza, ¿ya? Entonces, cuando vamos a dar clic a cada producto, vamos clic donde dice añadir carrito, aquí donde dice añadir carrito. Una vez le damos clic donde dice añadir carrito, nos va a salir esta, digamos, esta nota, donde nos dice el artículo ha sido agregado a su carrito. Entonces, vamos a darle clic donde dice aceptar. Cada vez que vamos a dar clic en añadir carrito, nos va a salir esta nota para que lo tengan en cuenta, aquellos que no lo han hecho. Bueno, una vez hayamos seleccionado los productos que estemos, que vayamos a comprar, vamos a dar clic donde dice ver carrito de compras, ¿ya? Una vez le damos clic allí, seleccionamos lo que decía Giovanni, aquí lo que es nuestro día que vamos a seleccionar el compra. Puede ser el día anterior, el mismo día o el día posterior. ¿Con qué razón y con qué motivo se hace esto? Para coordinar las compras con nuestros patrocinadores, para saber a ellos qué días le conviene más ese puntaje, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener comunicación con nuestros líderes y socios para que podamos seleccionar aquí, aquí donde dice fecha de venta, el día que vamos a subir esa compra, ¿sí? Que puede ser el día antes, el mismo día o el día posterior. Bueno, algo para que tengan en cuenta. Aquí donde dice recibir correo electrónico de confirmación de pago, debemos seleccionar esa casilla. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hayamos hecho la compra, nos llegue una notificación a nuestro correo. Importante eso. Luego, colocar el nombre de quien envía. Yo, por ejemplo, puedo enviar el pedido a Giovanni. Entonces, si yo quiero que Giovanni sepa quién lo envió, yo coloco mi nombre y coloco aquí la dirección de él. ¿En qué opción? Si yo lo voy a enviar a mi dirección principal, importante, yo doy clic allí y me va a salir tan, mis datos, mi número telefónico, mi dirección. Entonces, damos clic allí y nos sale inmediatamente toda la información que digitamos cuando no registramos o cuando no registraron. Ahora, si vamos a enviar ese pedido a otra persona o si de pronto hemos cambiado de residencia, vamos a dar clic aquí donde dice nueva dirección de envío y vamos a digitar, por ejemplo, si yo le enviar el producto a alguien, coloco aquí Jennifer, quien envía, se lo envía a María Pérez. El celular de María Pérez es tal, el teléfono fijo tal. Si no lo tiene, colocamos dos ceros. Departamento, cuando damos clic aquí en departamento, nos va a salir un recuadro donde vamos a seleccionar. Ahora más adelante te lo comparto. Entonces, importante colocar si es dirección principal o dirección de envío, pero vamos a ver ahorita que también se añadieron los centros educativos, no se preocupen. Vamos a empezar aquí. Ahora, cuando damos clic aquí en departamento y en ciudad, un ejemplo, si yo me lo voy a enviar para mí misma, pues coloco la dirección principal, ¿no? Entonces me queda aquí mis datos, la dirección que yo digité cuando me registré, y aquí en estas casillas yo doy clic y me va a salir esto, este recuadro. Yo señalo mi departamento y también señalo mi ciudad. Y luego doy clic aquí en estas palabritas azules y ella automáticamente coloca allí la dirección del departamento y la ciudad. Si deseo agregar un comentario, lo puedo agregar, por ejemplo, diagonal a la capilla, segundo piso o déjenlo en la portería. O sea, cualquier comentario lo pueden incluir aquí, o puerta amarilla, o puerta roja, o de garaje, bueno, cualquier información para que su producto no tenga ningún inconveniente a la hora de que se lo vayan a hacer llegar. Ahora, vamos a ver qué en continuar, pero antes de eso, cómo resulta que ya tenemos los centros de educación, es algo que también ustedes tienen que saber, cómo vamos a colocar allí el centro de educación. Por ejemplo, cuando damos clic aquí donde dice envío a centro de educación, ¿para qué? Para aquellos socios que ya están cerca de esos centros educativos. Entonces, se quieren ahorrar, ¿qué? El costo de envío. Colocan allí ese centro y automáticamente le va a salir esto. Ustedes allí van a seleccionar el centro de educación más cercano, van a dar clic en seleccionar, y cuando dan clic en seleccionar, ella automáticamente coloca la dirección, la ciudad, el departamento y el teléfono de ese centro educativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Solamente colocar mi nombre y apellido. No el nombre y apellido del centro de educación, sino mío, porque yo soy la que la estoy comprando. Importante tener en cuenta eso, ¿ok? Bueno, una vez ya hayamos seleccionado si es la dirección principal, si es nueva dirección de envío, o si es el centro de educación, ya cuando tengamos esto allí, vamos entonces ahora a pasar a los métodos de pago, ¿sí? Por ejemplo, si el método de pago mío es por tarjeta de crédito, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a colocar mi nombre, el número de la tarjeta, el código de seguridad y la fecha de expiración de esa tarjeta, tanto mes como el año, ¿ya? Se coloca, si es febrero 2023, colocan 2023, ¿vale? Y cuando tengan digitado allí todos los datos de su tarjeta de crédito, tanclé en donde, si estoy de acuerdo y en pagar, ¿vale? Bueno, vamos ahora a pasar a la otro método de pago que es PCE. Digitamos el banco donde tenemos allí esa cuenta. Vamos a dar clic ahí y digitamos nuestro número de cédula. Una vez digitamos nuestro número de cédula, damos clic en si estoy de acuerdo y pagar. Ahora, el nuevo método de pago que es EFETI, GANA o BALOTO, vamos a tener en cuenta algo. Allí dice que la fecha límite de pago nos va a salir automáticamente. Importante. Si a mí me dicen ahí que no debo de pagar hasta el 5, es hasta el 5, no puedo pagar el 6 ni el 7, no es hasta el 5, tengo plazo para pagar mi pedido. Debo de diligenciar o pasar a ese, seleccionar esa tienda donde yo voy a hacer mi método de pago, si es EFETI, GANA o BALOTO. Voy a digitar alguno de ellos donde yo voy a hacer mi pago, perdón, y una vez doy clic allí, doy clic en si estoy de acuerdo y pagar. Dígito la tienda donde yo voy a hacer el pago en efectivo y automáticamente me va a salir esto. Su pedido ha sido completamente exitoso. Esta imagen te va a salir si lo haces por tarjeta de crédito, si lo haces por PC o si lo haces por medio de métodos de pago autorizados. Te va a salir esta información, pero si tú lo hiciste por medio de pagos autorizados, a usted tiene que tener en cuenta que debe bajar porque allí te va a salir un número de referencia de pago. Si es por medio de FETI, si es por medio de BALOTO, siempre te va a salir un medio de referencia. Vamos a copiar o a tomarle una captura de pantalla a ese número de referencia y al convenio, ¿ya? para que podamos ir con esos datos a pagar nuestro pedido. Antes de pagar, usted debe preguntar. Voy a hacer el pago de una tienda virtual. Ellos digitan allí y ellos le deben decir a usted es $161,900. No le pueden decir $120,000 ni $200,000 ni $300,000. Tiene que ser exacto. Si es exacto, ese es su pedido. ¿Ya? Si de pronto te dicen un valor diferente, ojo, no vaya a pagar. Ese es otro número que te han digitado, ¿ya? Entonces, muy importante que ese número se digite muy bien. Recuerden entonces que esta información también le va a llegar a su correo porque usted le dijo que si estaba de acuerdo que le enviaran la información a su correo. Entonces, aquí tenemos nuestros medios y métodos de pago. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Adelante. ¿Ya han hecho compras? ¿Todos? 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 Jennifer, esto, yo creo que cuando uno va a hacer cuando uno hace el pago por EFETI, allá no aparece el nombre de Atomi, no lo tengo muy claro como hay para algo, no entiendo para tener eso en cuenta. No, no, no te dan el nombre de Atomi. No te lo dan. Por eso te digo que la referencia nuestra es el pago, es el valor. Bueno, un aporte ahí es porque ya me ha pasado con varios socios, por lo menos hago la compra a nombre de decir de Lucía porque le voy a poner puntos, pero lo voy a enviar a mí. Entonces, cuando yo hago ese pedido y voy a EFETI a pagar, no va a aparecer el nombre de Lucía sino el nombre mío. Entonces, a veces pasa, pero por qué si yo soy la que, o sea, va otra persona. No, ahí aparece el nombre del destinatario. Entonces, para tener eso claro, que no va a aparecer el nombre de Doña Hilda de Doña Hilda está activando a alguien y va a aparecer cuando vaya a pagar el nombre de la otra persona, no va a aparecer el nombre de Doña Hilda porque es para donde Doña Hilda que va a llegar. Pero quedan los puntos para la otra persona. Listo. Gracias, María Di. Otra cosa, los medios de pago cuando hacemos a Estados Unidos, Joani, ¿qué se hace ahí? ¿Me repites que los medios de pago de Estados Unidos? Cuando haces tu pedido a esta señora Elsa, ¿cómo lo haces? Bueno, básicamente lo mismo, sino que yo coloco el nombre mío de remitente, coloco el mío, ¿no? Allá en Estados Unidos para cuando llegue a ella ya debe saber que es el mío, ¿verdad que sí? Y como yo lo pago con la tarjeta de crédito, sea la de NX o la de David Plata, en dirección, coloco la misma dirección que es la de Elsa y de una vez me acepta el pago y el pago se va de una vez en automático. No tiene ningún problema. Allá internamente el pedido se demora cinco días en llegar, ¿no? Cuando mucho, cinco días. Ella lo envía al día siguiente donde están enviando para acá, para Bogotá, eso dura 24 horas lo que el avión lo que demora en llegar y donde se tarda tanto es en Bogotá por el tema de Dian que tienen que chequear y verificar y todo eso, ahí es donde se represa, pero el resto es totalmente rápido, rápido y muy eficiente. Claro que sí, voy a explicar algo lo que está diciendo Giovanni aquí, un momentico, para que usted entienda lo que él dice con respecto a esa compra. En este ladito de acá, ya le voy a compartir, bueno, acá, resulta que en esta parte cuando nosotros vamos a digitar, por ejemplo, a la señora Elsa le vamos a hacer enviar ese pedido, nosotros aquí colocamos nuestro nombre, Jennifer Álvarez y el celular ya colocamos el de la señora Elsa, lo mismo si tiene teléfono fijo, la dirección de ella exactamente como ella nos la envía y el Estado, recuerden que los pedidos nuestros para Estados Unidos se hacen por la página de Estados Unidos, entonces aquí no habrá